¡Oye! ¡Mapacita! ¡Oye! Ahí se está poniendo el prospector de cabeza, señor Directamente de los cerritos de los pozos El amigo Cerverino Domínguez Con el suelo de inicio A la tremenda corriente Señores, fiesta de Diego Alejandro Ahí está tremendo todo, señores Ahí está fiesta el chichito ya Deja que estare con tu vez, señores Ahí está todo haciendo Ahí está tremendo todo, redondero, señores ¡Va, Toro! Ahí estamos, la fiesta de Diego Alejandro ¡Va, Toro! ¡Va, Toro! Está la cámara de Jerry Domínguez Decentes producciones Y Pedro Sánchez ¡Va, Toro! ¡Tremendo Torazo! Ahí está el aplauso, Paginete, el aplauso ¡Venga, el aplauso! Ahí está el muchacho ¡Vamos a ver el segundo, segundo! ¡Va, Toro! Ahí está el directo ¡Ve aquí! ¡Ve allá! Ahí está el Toro ¡Tremendo! ¡Víjate! Ahí está el Toro de los vencados de Diego Alejandro ¡Ve allá está el Toro de los vencados de Diego Alejandro ¡Ve allá está el Toro de los vencados de Diego Alejandro! ¡Va, Toro! ¡Va, Toro! ¡Cerquitita! ¡Ahí está! ¡Ven, Guillén Toro! ¡Ven, Guillén Toro! ¡Ven, Guillén Toro! ¡Ven, Guillén Toro! Ahí viene el tercer Toro, señores ¡Se abre una puesta más inentoto, señores! ¡Ven, Guillén Toro Peña! ¡Ahí está el Tremendo Toro, señores! ¡Ven, Guillén Toro Peña! ¡Ahí está el Toro redondiendo! ¡Ahí está el Tremendo Toro, señores! ¡Oye! ¡Qué manera de Payito Peña el aplauso! ¡Ven, el aplauso por Payito Peña! ¡Ahí está, señores! ¡Ve, Toro! ¡Ve, Toro! ¡Cuidado, señores! ¡Toro de alta genética! ¡Ve, Toro! ¡Ven, Guillén Toro! ¡Ven, Guillén Toro! ¡Ven, Guillén Toro! ¡Ven, Guillén Toro, señores! Así que estamos compartiendo en la fiesta de Diego Alejandro Dimas Chichito ¡Ven, Guillén Toro, hijo! ¡Ahí está el Tremendo Toro, Carolina! ¡Ay, mamá mía, señores! ¡Cómo se le metió el de Toro! ¡Ven, Guillén Toro, señores! ¡Cierren el Toro, muchachos! ¡Cierren el Toro! ¡Cierren el Toro! ¡Fiesto de Diego Alejandro! ¡Ven, Toro! ¡Ven, Toro! ¡Ahí está! ¡Tremendo Toroso! ¡Tremendo Torero! ¡Ven, Toro! ¡Vamos a las piernas, muchachos! ¡Vamos a la banda! ¡Ahí está! ¡Vamos, Nani! ¡Henri Domínguez! ¡Pero Sánchez! ¡Ven, SEM, Producciones! ¡El aplauso! ¡Ven, el aplauso! ¡Ven, Toro! ¡Ven, Toro! ¡Ven, Toro! ¡Ven, Toro! ¡De qué escondidas! ¿Cómo me vas a dar? Basta de mentira Mejor dile la verdad ¡Ven, Toro! ¡Ven, Toro! ¡De qué escondidas! ¿Cómo me vas a dar? Basta de mentira Mejor dile la verdad ¡Bobo! ¡Ticando y te gasto! ¡Y fixed up, odio! ¡Arr, rrgg! ¡No, bro! ¡Yes! ahí está tremendo y la finca de Diego Alejandro ya señores es por si la moca señores cualquiera no vale todo el torero el torero tiene que mantenerse dentro del coliseo dentro del rodillo señores así que tremendo ahí está y el aplauso para Ramón Trejo a los chichitos ya señores buena vez hermana Dominguez 15 de febrero ay dios mío 15 de febrero dicen que va a ser un esquipazo todos son los colores de ellas y la tarde y a partir de las 8 de la noche para adelante otro color otro oro cuidado Ramón Trejo no tiene gancho pero fue el torero fue el torero aquí no hace falta la luz si no le acercamos la luz va a pagar tremendo colegón de la provincia los don de la mina Emil Dominguez en su postro banco como Napoleón ahí está en la parte Ramón Trejo ahí está tremendo toro ahí está siempre trajo este tremendo toro eso señores el aplauso gracias Robertito y el río por el brindis la gente de All Par convicciones puras que hay un marcial cubana ahí está tremendo toro oiga llevó la hija de Marquis Batista señores y se va a su capa hacia Macaraca así que vacereño vamos a ir nosotros como haciendo aquí está la vacina señores tiene más toro y las muchachitas se aquí a los pasajeros ahora todos los pasajeros eso fue sin jinete ahí está el ritmo del corazón que está pasando la chuta señores no competó el toro no quiso competar el toro arriba Martequilla en rica el señor 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 Martequilla hoy viernes 12 de julio señores vamos a ver ahí se abrió señores ahí está el toro tiro libre ahí va de frente tremendo toro ahí está muñeca ahí está mantequilla se quedó ahí está sigue ganando pinche toro ahí está tremendo toro señores ahí está muñeca ahí sigue el toro señores tremendo ahí está sale de un lado al otro pinche toro muñeca ahí está ahí está el aplauso ahí está ahí está señores en la finca de cornico buena gente en la caja señores agárrense muchachito ahí está tremendo toro ahí señores del jopil por otro hay 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 ahí está es toro es toro señores caro así el inmente de toro ahí está marguer latita buena monta para ese muchachito mire ahí está póngale sentimiento a la limona fuera toda perquitita ahí se abrió los puertos señores de tremenda toro haciendo de la suya fiesta chichito ya señores ahí está el aplauso el aplauso viene viene el aplauso viene el aplauso tremendo inestado señores el toro no quiere más esta Carolina deja el toro Villarreal el domingo allá a la entrada en los agres botellos dígame y ahí estamos compañeros del amigo el versateño la gente de la superpotente de Panamá ahí se abrió la puerta se va muñeca sigue estorando tremendo toro sigue siendo estrogo ahí están todos señores ahí está el jinete de la zona siempre de Costa Rica en la plaza en la plaza en la plaza señores y señoras sigue estorando fiesta chichito ya ahí está ahí sigue muñeca haciendo haciendo y la suya ¡Aplausos! ¡Buenos tardes, Montreo! ¡Fiesta de Dino Alejandro Chichito Lima, Tullada! ¡Fiesta de la plaza! ¡Vaya aplauso para el gabinete de Panamá, señores! ¡Aplausos! ¡Ahí está! ¡Dígame! ¡Claro que sí, señores! ¡Ahí está! ¡Te limito en tu abrazo! ¡Vaya aplauso! ¡Vaya a toro, Marquis! ¡Vaya a toro! ¡Listo! ¡Y el viernes palazzo! ¡Y la finca! ¡Ahí está! ¡Y dijo de Eval Sedeño, que va a crear algo muy mono! ¿Y cómo se llama Eval Sedeño Junior? Eval Sedeño, para enamorarse ese día el 5 de octubre, señores! así que vamos a ver ahí se va todo redondeando se va, se va, se va ahí está ahí está el muchacho concentrado haciendo su trabajo ahí está vamos a ver si logra salir vamos a ver si logra salir que se enganche que se enganche señores que se enganche señores que se enganche y que se enganche señores el primero toro para el toro ahí está el aplauso viene el aplauso viene el aplauso para Panamá ¡Viva Panamá señores! ¡Viva Panamá señores! ¡Viva Panamá señores! Nuestro amor es amor sin igual toca más el cielo nos hace vibrar cada instante cuando nos amamos nos hace más fuerte nos queremos más Nuestro amor es amor sin igual toca más el cielo nos hace vibrar cada instante cuando nos amamos nos hace más fuerte nos queremos más ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá señores! ¡Ahí está tremendo el toro! ¡Ahí está! ¡El toro! ¡El chorrillano señores! ¡No juegue el toro! ¡No juegue el toro! Ábrele la puerta ya, señores, fuerte, carlito ¡Viene la roca! Oiga el sonido Los colores del amor, tú los pintas en mi alma ¡Vamos atrás! El muchacho tiene que pedir fuerza, no abre la puerta todavía, señores Ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Ahí está! ¡Tremendo guinete, un aplauso! ¡Ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Vamos a ver, segunda parte, ahí está, señores, Toro, Inferio! ¡Ecoqueza! ¡Ahí está, Truvito, Toro! ¡Haciendo el tramo, seguí! ¡Ahí está, Inferio, Toro! ¡Ahí está, ahí, Toro, seguí, señores, aplauso! ¡Aplauso, bien, aplauso! ¡Aplauso, bien, aplauso! ¡Aplauso, jalón, apl respecto! ¡Aplausos! Cada vez que yo miro tus ojos me hipnotizan porque el dios me dicen algo Eres una caja de pandora que logro abrir a besar tus labios Se va the parts also the Cimiento señores Ahí está la fuerza señores, se va con la cimiento El jinete salió incrustado Ahí está, que mateo señores, ese corazón Al 5 número 12 se le quito No juegues tono No juegues tono No juegues tono Abre la puerta Mañana les va a traer todo para que jueguen Mañana, mañana muchachos Dejen el toro de plaza señores Ahí está el pimienta Y no es que el que vino a poner respeto Macaraca Directamente de las 20 de la agua señores Ramón Trejo Este es el rico de pimienta Un toro de mucha categoría Es el toro, Marquis Batista Oíguense, Marquis Es bien mandado, muchachos Es el toro, muchachos Los juegan el toro, muchachos Bueno Dicen que los juegan Dicen Carlitos que los juegan Dicen Carlitos que los juegan el toro Dicen Carlitos que mañana quiere verlos a ustedes Y no oír Miren más, miren más ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ahí está la cámara de B.S.M. ¡Ay, sí! ¡Arriba, me diga! Dejen el toro quieto, muchachos Abre la puerta ¡Vamos, fíjense, nieto! ¡Ahí viene el toro, 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 toro! ¡Ahí está el toro, toro, señores! ¡Ale, carlitos! Mi ya ahorita ¡Ahí está! Este es el mago de hoy, sí, señores Mielos a corazón Mielos a corazón Mielos a corazón ¡Ale vaca! 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 ¡Trrدا eliminating los jueganta! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Hola, R. Esturo! ¡Ahí están los de Renares! ¡No jueguen esturo! ¡No jueguen esturo! ¡Ay, a ver! 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 Si toda vez que te veo caminando Siento un nudo en la garganta Es un castigo, un dolor que no aguanto La tristeza me quebranta Y es porque sufro tanto Al verla tan cerca Y hablarle no puedo La picardía de sus ojos Provocan temerle espectado Y no debo ¡Ay, mi vida! ¡Ay, moneno! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! Es una pena tener que callarlo Luchar con lo imposible Si yo pudiera temerla en mis brazos No importaría morirme Porque su sueño es mi sueño Su vida es mi vida Sentimos lo mismo Con esta pena no puedo Yo tanto la quiero No puedo decirlo ¡Ay, chichilita! ¡Ay, chichilita! A ver! ¡No me encorento! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Melodías para ti Amor A ver, mujer Que tienes dulce amar, que yo no sé cómo proceder Si hay algo en ti que sabe a tentación, sabe a placer y me hace tan feliz Dime que tienes tú en tu mirar, será tu condición de ser mujer Que me hace sentir y me hace pecar, contéstame bebé Si cada vez te pronuncia tu voz, siento algo extraño que llena mi alma Y solo en sueño te tengo de no, y de esa manera te quito las panas No te puedo olvidar, mujer tú me cautivas Mi relación prohibida, me hiciste pecar No te puedo olvidar, mujer tú me cautivas Mi relación prohibida, me hiciste pecar No te puedo olvidar, mujer tú me cautivas Mi relación prohibida, me hiciste pecar Me hiciste pecar Me hiciste pecar Es tan linda que al mirarla yo me inspiro Y me acerco pa' decirle que está buena Pero al rato que le hablo con su marido Cómo duele al saber que ella es ajena Esta linda que al mirarla yo me inspiro Y me acerco pa' decirle que está buena Pero al rato que le hablo con su marido Cómo duele al saber que ella es ajena Cómo duele al saber que ella es ajena Cómo duele al saber que ella es ajena Que ella es ajena York Off A la pena que sea todas las materias C Procediendo a la vida Dereza Tra Tra Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se flota y pica el toro señores, ahí está, nuevamente pierde contacto al popular Picho, ahí está, tremendo, uno de los toros, los mellizos, los toros, ya que son las pruebas de inseminación difícil señores, tremenda benéfica, los toros, los toros traen a la cámara de Henry Domínguez y como periódico Estariarano señores, Anál 46 Club, donde no se maquille el folclan, DCM Promociones, viene los toros, ahí está, remontreo, se abrió la puerta, chico, gole el muchacho, se inspira, ahí está, de los toros mellizos, ahí está, remontreo señores, increíble, fiesto de Chichito ya, ahí está, Para el redondero señores, sigue redondeando el ramón, ahí está, sigue adelante y se despide, tremendo toros Más toros, más toros, más toros, más toros, ahí está, ahí está, ahí está, miren, fiesto de Chichito, ahora que se va, ahora que se viene, los amigos, así que estamos compartiendo, ahí está, miren, fiesto de Chichito, ¡Esperate! ¡Ahí está! ¡Abre la banca! ¡Abre la banca, señores! ¡Mirá por el gordito de ahora! ¡Mirá! ¡Listo, señorita! ¡Ahí está! ¡Ya levanta, señores! ¡Ahí está! ¡Se va todo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ahí va, señores! ¡Se va todo, ahí está! ¡Mirá! ¡Ay, ay! ¡Vá todo! ¡Vá todo el pimientito, señores! ¡Vá todo! ¡Vá todo! ¿Quién dijo yo? ¿Qué dijo yo, señores? ¡No, sí, chicos! ¡No, no, no! ¡Curro, Toro, señores! ¡Vá todo elhini! ¡Bol renta, Carlitos y Yoño! ¡Vá todo! ¡Eche y despica, pica, señores! ¡Vá todo! ¡Ahí está! ¡Vá todo elching! ¡Domingue! ¡ maya! ¡Tiene un chancecito! ¡Es si venga por todo! Aquí, la jovencita que está en la frente, la unforia y la alegría, a la jovencita y a la jovencita. ¡Viene más toro! Uy, también fue por la parte que no quiero ver. ¡Viene más toro, señores! ¡Viene más toro! No me quería ya, aquí en Despuentes de la América, hay un diario bajo de CI. ¡Viene más toro! ¡Viene más toro, señores y señores! ¡Viene más toro! ¡Viene más toro, señores y señores! ¡50, 50, 50, 50, no me quiero agarrar! ¡50, 50, 50, no me quiero agarrar! ¡Le paga yo yo, Marciano Pimieta! ¡50, 50, 50, no! ¡50, 50! ¡Ahí está! ¡Viene más! ¡Que lo agarre carnito! ¡Que lo agarre carlito! ¡Él quiere que lo agarre carlito! ¡Pero no se sabe si hay yo yo que se agarre el dos! ¡Ahí está! ¡Viene tremendo toro! ¡Ay! ¡Miren! ¡Le ha mandado una vaca ahí! ¡Ahí está toro, señores! ¡Y señoras! ¡Miren el pan de monio! ¡Ahí está! ¡Abre el corazón! ¡50, 50, 50, 50, 50! ¡No me paga yo yo! ¡50, 50, 50! ¡Qué me retona! ¡Blanco, cachancito! ¡50, 50, 50 dólares! ¡Uy! ¡Aló! ¡Se van los toros! ¡Se van! ¡Se van los toros, señores! ¡Salten el toro! ¡Salten el toro de la esquina! ¡Aiga! ¡Aiga el toro! ¡Aiga el toro, Marquibatista! ¡Ahí lo, ahí lo! ¡Ahí está! ¡Ahí está el pedido! Bueno, dice Chichito, ya que agarre el toro! Dice Chichito, ya que agarre el toro! ¡Aga el toro! ¡Aga el toro, que es mi daba yo! ¡Quien toro! ¡Aga el toro! ¡Aga el toro! ¡Aga el toro, señores! ¡Cuidado cuen esnde acá! ¡Aga el toro! ¡Aga el toro, muchachos! ¡Aga el toro, agar el toro! Ahí está Marquí Batista Ahí está Trimito, señores Miren, vean cómo es que tiene la partida Trimito el toro, Trimito el toro Agarren el toro, agarren el toro Figue el toro, figue el toro, señores Figue el toro, figue el toro Ya, muchachito, le tiene miedo el toro Figue el toro, si está también Ahí está, figue el toro Figue el toro Óyete, muchachito, señores La agarrecha Figue el toro Miren, vean los muchachos, siento Ahí está la cámara y el video, señores Figue el toro, figue el toro Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va De nuevo, Marquí Batista en el piso En el suelo Marquí Batista no se le cayó la chapa Tranquilo, mi hermano, que la chapa no se le cayó a mi club a Marquí Batista Bueno, que agarren el toro Pagan 50 dólares que agarren el toro La verdad, no se le cayó a mi club a Marquí Batista La verdad, no se le cayó a mi club a Marquí Batista No se le cayó a mi club a Marquí Batista La verdad, no se le cayó a mi club a Marquí Batista Cuarenta dólares, señores, que agarren el toro El toro, peruina, señores ¡Oiga! El invito el toro ¡Va, toro! ¡Va, toro! ¡Va, toro! Marquí Batista, señores ¡Va, toro! Ahí está el toro, si le tira, señores ¡Va, toro! ¡Va, toro de Amelito Sánchez, señores! ¡Va, toro! ¡Va, toro! ¡Va, toro, peruina! El recreo, señores Y se va a abrir la puerta Como no han dicho Salió el toro en el somete Ahí está el toro El primer toro, nos rica ¡Oiga, tremendo toro! Tremendo toro Increíble, espectacular Pero cierto Tremendo toro, señores ¡Va, toro! Tremendo toro, señores ¡Oiga, tremendo toro! ¡Va, toro! ¡Va, toro! Salió el toro Bastante, rápido Señores ¡Y se lo quita de encima! Ahí está ¡Tremendo toro! ¡Y sigue reúneando! ¡Va, toro! ¡Va, marquí! ¡Ahí está! ¡El populano limón! Tremendo toro, señores ¡Oye! Mirá Marquín, trampiador Pasito de informar por los señores ¡Fastoro! ¡Oye! ¡De nuevo! ¡Fastoro! 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 ¡Cuidado, puto! ¡Fastoro! ¡Muy bien! ¡Si este Toro ya lo han tenido! ¡Ahí está! ¡Fastoro! ¡Fastoro Marquín! ¡Sacaba de buena! ¡Ahí está! ¡Fastoro! 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 ¡El chichito Dima Ullora! ¡Ahí está Muñeca, señores! ¡Vamos a ver esta! ¡Primer! ¡Vinco! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y sigue ganando! ¡Dos! ¡Siete! ¡Y sigue ganando! ¡Muy bien! ¡Y con todo! ¡Viente Chichito! ¡Ya señores! ¡Y para el Toro! ¡Y sigue nuevamente! ¡Y salió el jinete! ¡Los dos! ¡Inquieto Toro! ¡Se abre la puerta! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eatro! ¡Cinco! ¡Eis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y está! ¡Qué chorazo! ¡De qué manera! ¡Al brinco número siete! ¡Lo derribó! ¡Desconectando! ¡Qué chorazo! ¡En la finca del Segalen! ¡Alberto Ruiz! ¡Maestros! ¡Ey! ¡Alberto Ruiz! ¡Maestros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y trajeron una yegua blanca, señores. Esto está bueno, señores. ¡Va el toro! ¡Uy! ¿Cómo van de eso? Yo sé que usted se va a cambiar el PRD para el Cambio Democrático. Yo sé eso. ¡Ahí está! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡El toro gira! ¡Ahí está el pico! ¡El toro! ¡Está girando! ¡Para! ¡Mira para la izquierda! ¡Mira para la derecha! ¡Llega de palante, suegro! ¡Juega el toro! ¡Vamos, Mikey! ¡Vamos, Mikey! ¡Vamos! ¡Juega el toro! ¡Ahí está! ¡Ahí está la monta! ¡Están ocho, Osvaldo y Ala y el ritmo santeño! ¡Vamos, sí! ¡Por particero! ¡Juega el toro! ¡Juega el toro! ¡Juega el toro! ¡Hora y está los manderos! ¡Famírales para adelante! ¡Juega el toro! ¡Ahí están los voladores que hacen de sueltar! ¡Juega el toro! ¡Agua negro! ¡Va contigo! ¡Ay, ay, ay, carajo! ¡Vamos a la fiesta de la Virgen del Carmen! ¡Fiesta de Chichito y yo! ¡Vamos, Mikey! ¡Vamos, Mikey! ¡Agua el toro! ¡Agua el toro! ¡Ahora la manta, muchachos! ¡Ahora la manta! ¡Juega el toro! ¡Gan derecha! ¡Juega el toro! ¡Gan derecha! ¡Y eso! ¡Ve con la mata! ¡Aguanten ahí! ¡Ahora les doy, señores! Aristide Camargo y Comitiva El amigo Barba Miren lo que vamos a hacer aquí Ahí está Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Ahí está la muñeca ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí está el toro ¡Qué corazos, señores! ¡Fuerte el aplauso! Que si no tienen que levantar un día La fonte de comida ¡A que con fuerza! ¡Está la fiesta, güey! Y por si te compensamos Me dijiste que se fue La que yo estuve a mi lado Y que nunca muro tener Tu cariño, tu detalle Lo que me diste ayer Que no te llamas grandiosa Vuelve conmigo, mujer ¡Yéjole! 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 Dice que tenía chamayra de la rueda ¡Cierra la monta! ¡Ahí está! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¡Ahí está! ¡Pallito! ¡Pallito Peña! ¡Qué lindo, maules! ¡Qué toro! ¡Buena la monta! Tremenda exhibición De la muñeca Y nuestro amigo ¡Pallito Peña! ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso! ¡Panamá! ¡Colega Gabriel Pérez! ¡Vuelve toro! ¡Vuelve toro Marquis! ¡Ahí están los toreros! ¡Ahí están los señores! ¡Ahí! ¡Cuidado Marquis Batista! ¡Marquis Chamoy Trapeador Batista! ¡Fuelve toro! ¡Fuelve toro! ¡Vuelve 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 toro! Para mí el amor no existe Esa es mi manera de pensar A medida que pasan los años Pierde credibilidad Antes el matrimonio duraba Por el respeto y la sinceridad Desafortunadamente En el amor de unas mujeres Ya no se puede confiar No son todas, son algunas Ahora los tiempos han cambiado tanto Que nos tenemos que amoldar Ahora la modesta que te viene tan Y lo tenemos que aceptar Ahora los tiempos han cambiado tanto Que nos tenemos que amoldar Ahora la modesta que te viene tan Y lo tenemos que aceptar Y con muchísima paciencia No nos queda otra que seguir la secuencia Porque el verdadero amor no existe Solo amor por conveniencia Y con muchísima paciencia No nos queda otra que seguir la secuencia Porque el verdadero amor no existe Solo amor por conveniencia El amor de unas mujeres Es el bendito dinero Y todo aquello que uno les pueda dar Por eso yo mejor me quedo soltero Y más nunca me volveré a enamorar Si quieres que una mujer Te diga te quiero Y el que te da el dinero Una prado de paquete Camagüe potrero Y el que te da el dinero Si quieres que una mujer Te diga te quiero Y el que te da el dinero Una prado de paquete Camagüe potrero Y el que te da el dinero Rumbita plumas negras Por eso yo, por eso yo No me vuelvo a enamorar Por eso yo, por eso yo No me vuelvo a enamorar Por eso yo, por eso yo No me vuelvo a enamorar Ay, por eso yo, por eso yo No me vuelvo a enamorar Y así lo dice Eira González Ay, por eso yo, por eso yo No me vuelvo a enamorar Ay, por eso yo, por eso yo No me vuelvo a enamorar Ay, por eso yo, por eso yo No me vuelvo a enamorar Ay, por eso yo no sufro más No me vuelvo a enamorar Para que lo doce, y un niño, y chaca Déjeme producir la número uno Inspiración de Edward y Cristian Sedeño En un desierto se encuentra mi corazón Desde algún tiempo no le llega aquel rocío Del sentimiento que humedece la pasión Y está dormido Mi pobre alma que una vez se enamoró Había morado y nunca más volver a amar Hasta que el brillo de tus ojos me inundó Desde entonces no te dejo de soñar Ni fue de una tormenta de amor Quedaron mil heridas Miren que yo estoy seleccionando a mis amigos Porque muchos de ellos siempre están ojo en la presa Si creo a mi novia yo por nada la descuido Porque me la miran y me lo empieza en la cabeza Ahí está Gabriel Pérez Menta la alegría a la fiesta Se va a abrir la puerta Ahí está el toro de nuestro amigo Carlos Augusto Sigarrista El Campolino Se va a abrir la puerta Pide puerta Una, dos, tres ¿Qué forma? ¿Qué aterrizaje? Se dieron de cuenta Lo importante Que es el casco de seguridad Y el chaleco Compren el video Para que ustedes vean Con qué le pega Este muchacho A la cabeza del toro Con la malla del casco Si no hubieran tenido el casco Pierde nariz, boca, ojo Pierde todo Me dicen los muchachos Que debo de hacerme la boda de ahora Para nadie es extraño Cargar a la mujer y se la enamora Si la mujer es seria Cuando la molesta le para el happy Y si es una cualquiera Con solo un ojito le dice papi Me dicen los muchachos Que debo de hacerme la boda de ahora Para nadie es extraño Cargar a la mujer y se la enamora Se va a abrir la puerta Ganó de la finca de Jaue Una, dos, tres, cuatro, cinco El toro está girando Gira, gira el torazo Gira, salta Ahí está el toro para la muñeca Señores ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Quieres venta! ¡Presentación del señor! Ahí están muñeca Señores y señores ¡Cuántos de la tarima! ¡Eso muñeca! ¡Aplausos! ¡Quieres venta! ¡Presentación del asunto de Costa Rica! ¡Señores! Ahí está Gira, gira ¡Gira y calla! ¡Venga ya y tú también! ¡Basa luchador! ¡Venga ya y tú también! ¡Arriba! 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 ¡Aca! ¡Allá va a la tarruja! 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 ¡Ahí está el toro, lóndorado! ¡Allá va a la tarruja! ¡Hey! ¿Será que la gente se trajo? ¡Ay, da! ¡Una! ¡Ya! ¡Pum! ¡Tac! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Listo! ¡Recorra la mata! ¡Recorra la mata! ¡No me jueguen este toro! ¡Déemelo quieto! ¡No, no, no! Yo todavía más que necesito hacer ni dar. ¡Póngala ahí! ¡Póngala ahí! ¡Ahorita más tarde! ¡Mire cómo tengo la cerveza aquí! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ahí está Yorquín! ¡Bien cortadito! ¡Vamos a ver señores! Ahí está en media luna Se va a abrir la puerta Una, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está el toro ¡Venlo quieto! Arriba, arriba Arriba, mire eso, ¡ay mamá mía! Ábrale la puerta Ábrale la puerta ¡Mire eso! ¡Este toro es como la suegra de Maren Cuervo! ¡A ver! Se va a abrir la puerta ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡El toro es Raui! ¡Ahí está el toro! ¡Qué toro es su! ¡Ay mamá mía! ¡Colega Gabriel Pérez, comételo! ¡Ahí está el toro! ¡Crimiendo el toro! Y los ricos de cigarritos, señores ¡Ahí están los cámaras! ¡Cuándo viene el toro! ¡Cristian Quintana! ¡Dombre el toro! ¡Dombre del toro! ¡Esta manía! ¡Cuándo le corresponde! ¡Esta manía! ¡Cristian Quintana! ¡Vamos a abrir el toro! ¡Mi sol con las estrellas y mi luna! ¡Cumbia moderna! ¡De mamutron! ¡Allá no está rico! ¡Uy! ¡No sé cómo adheñarme de tu amor! ¡Así te lo seguí! ¡28 de marzo! ¡Allí en Campadun se tremita! ¡Cordina estaba! ¡Ahí está todo, señores! ¡Ahí está el muchacho! ¡Mintiaquitana! ¡Debe con vos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! ¡Qué toro! ¡Esta manía! ¡Qué toro, carraboso! ¡Ay, mamá mía! ¡Miren cómo se riza la gente! ¡Ay, Dios! ¡Ahí está todo, carabinco! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! de tu piel, te haré saber cada secreto de mi cama, el día que tenga el cuerpo entero esa mujer, el día que tenga el cuerpo entero esa mujer. Porque tú eres la luz de mi vida, porque tú eres mi mayor anhelo, la mujer que a mí me inspira para ser tu amante y decir te quiero. ¡No, señores! ¡El primer toro de Pinto y Medes salió! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡El vía de alto! Tu cuerpo despierta la pasión, por eso es que siempre te amaré Con solo un poquito de tu amor, tu amante secreto yo seré Tu cuerpo despierta la pasión, por eso es que siempre te amaré Con solo un poquito de tu amor, tu amante secreto yo seré María Paule, mi amor, tu amante secreto yo seré Tu cuerpo despierta la pasión, por eso es que siempre te amaré Tu cuerpo despierta la pasión, por eso es que siempre te amaré Tu cuerpo despierta la pasión, por eso es que siempre te amaré Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Hace la pasión! ¡Más un saludo de la pasión que hace un saludo de la pasión! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a ver, ¿dónde está la negra? ¿Dónde está Mikey? ¿Dónde está la hombre clarita? ¡Fuega el toro, negra! ¡Fuega el toro! ¡Fuega el toro, regreso! ¡Fuega el toro! ¡Cierra el toro entre los dos! ¡Fuega el toro, negra! ¡Quierta la cabulla, toro! ¡Famila por donde! ¡Sállase de la esquina! ¡Despáñase de la balada! ¡Fuega el toro, Mikey! ¡Fuega el toro! ¡Fuega la derecha! ¡Fuega la derecha! ¡Fuega la derecha! ¡Fuega la derecha, derecha, izquierda! ¡Fuega el toro, рядом! ¡Fuega el toro, donde! Señores, el afico de Don Carlito Buenaventur, ahí está, el invito de todos los señores. Eso se ve la mala fiesta, Chichito Llora. Eso se ve la fiesta, Chichito Llora, señores. Y ahorita le va a echar a Satanás. ¿Ya comiste? Ya tenás. Cierren el toro. Miren que esta fiesta está afuera, hasta un perro trae. Allá ven, carrocería para jugar. Al amigo Chocato. Llegó, vamos a Belga. Agente de las paredes. Llegó al militador de la pierna, a ese chazanero. Bueno, llegó el Satanás, señores. Llegó el toro, el Satanás. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Dónde está el guerrero? Juega el toro. Juega el toro, el hombre esparita. Juega el toro, con la boca en la cabeza. Ahí está. Ahí está. No se caiga. Juega el toro. Juega el toro. Vamos a ver. Juega el toro. Juega el toro. Ahí está. Juega el toro. Juega el toro, el puto. Ahí está, perita. Juega el toro, el puto. ¡Ay, mamá mía! Esto se ve en la fiesta de Chichito y Oa Esto se ve en el aroma caraqueño, señoras y señores ¡Ahí está el hombre lesionado! ¡Dámonos a Puerta Closso! ¡Ahí está Parita! ¡Ahí está Muto! ¡Hombre de la Mota a la Cabeza! ¡Juega el Toro! ¡Juega el Toro! ¡Juega el Toro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren con la Toro! ¡Se quita la manda! Esto con esto, como con una suegra, se quita un tierno malo ¡Va! 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 ¡Va a mover! ¡Ahí está la fiesta Chichito y Oa! ¡Va! ¡En el aroma caraqueño! ¡Nadie se mueve! ¡Nadie se mueve! ¡Nadie se ve esta noche! ¡El escorpión de Maritillos! ¡Va! ¡Y arriba Salteño! ¡Que lo coja! ¡Que lo coja! ¡Juega el Toro! ¡Juega el Toro, muchachos! ¡Ah! ¡Juega el Toro, muchachos! ¡Ah! ¡Juega el Toro, muchachos! ¡Ah! ¡Juega el Toro! ¡Ven para acá! ¡Vamos a jugar el Toro al hombre! ¡Vamos a jugar el Toro al hombre! ¡Cuando le doy tres pasos el palazo a la cabeza! ¡Juega! ¡Va a coger! ¡No hay Diego! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡La pierde! ¡Hasta el carro nos quedamos nosotros! ¡Ay mamá mía! ¡Miren! ¡El trastazo que le dio ese Toro a esto aquí! ¡Ya! ¡Quedó un muchachos! ¡Abre la puerta que se va! ¡Abre la puerta, colega! ¡Gabriel Pérez! ¡Comételo! ¡Bueno! ¡Claro sí! ¡Bueno! ¡Les tiene que amar el celular! ¡Este va a abrir la puerta para el primer Toro al hombre! ¡Egre Morales! ¡Aro, blanco y negro! ¡Vamos a la televisión! ¡Ahí está el gigante, señores! ¡Ligante, madrid, señores! ¡Ahí están todos los revolveando y revolveando! ¡Ahí están los juegos de misiones! ¡Prevenido de nuestro amigo! ¡Enrique Arroyo! ¡Enrique Wichita Arroyo! ¡Y después viene el amigo Tony Polita! ¡Atención, público! ¡Toro que se va! ¡Toro que se viene! ¡Viento de chichito mismo suyo, señores! ¡Tremendo Toro! ¡Jue el Toro! ¡Jue el Toro! ¡Ese es el gusto del empresario de Ángel Morales! ¡Estrena los Toros para que los voten! ¡Y para que los jueguen, señores! ¡Ya estamos 3 de los 11.30 por Miami! ¡Juele los Toros! ¡Juega! ¡Bueno! ¡Y queremos felicitarnos, amiga Cami! ¡La administradora de Jardín Triunfotero! ¡Déjame libre! ¡No me encadenes más que ya no puedo! ¡Darte más al menos del que te he dado! ¡Si nuestro amor se queda en el intento! ¡Seguir insistiendo ya sería un pecado! ¡Sé que no voy a olvidarte, corazón! ¡Aunque andes por roto rumbo! ¡Te llevo como un tatuaje! ¡En mi alma de vagabundo! ¡Te llevo como un tatuaje! ¡En mi alma de vagabundo! ¡Está en el pleno centro de Macorreca! ¡Ahí se abrió la puerta, señores! ¡Se abandona! ¡Ahí está! ¡Pinticada! ¡Está tremendo el Toro! ¡Ahí está Huichín Arroyo! ¡Ahí está con Toro Blanco y Negro! ¡Señores! ¡Sigue armoleando el Toro! ¡Ahí se paró! ¡Se explanta! ¡Se acomoda! ¡Ginete! ¡Eremiento el Toro! ¡Mira fin que hará que le para el barrio el Toro! ¡Abarrio el Toro, señores! ¡El aplauso para el jinete! ¡Miren el aplauso! ¡Viene arriba la pata! ¡Arriba la pata en el aplauso, señores! ¡Ahí están los muchachos, la limona! ¡Ahí están los congrejas! ¡Que no falla, señores! ¡Víntica! ¡Vamos a ver quién es! ¡Eremiento el Toro y se va, señores! ¡Increíble! ¡Eremiento el Toro! ¡Eremiento el Toro y Marita! ¡Ahí está! ¡Y sigue desplazándose! ¡Toros de Equiparón en la plaza! ¡Eremiento el Toro y se va, señores! ¡Eremiento el Toro y se va! ¡Yorky! ¿Quién le corresponde? ¡Se lo llevaron! ¡No tengo la bravo! ¡Yo sé que usted trae un Toro! ¡Abriel! ¡Que va a jugar Gabriel! ¡Ahí está! ¡Se abrió la puerta! ¡Viene el Toro Morales! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ahí está el Toro Papayito Peña! ¡El Toro para Papayito Peña, señores! ¡Ganó de la Feria! ¡Un y dos de Febrero! ¡El Chupaíto de Macaracas! ¡Ganó de Jerácle Morales, señora! ¡Nadie se mueve! ¡Nadie se va! ¡Aplausos! ¡Ganó de Jerácleo Peña, señores! ¡Ganó de Jerácleo Peña, señores! ¡Ganó de Jerácleo Peña, señores! ¡Buenos polinesios, amigos! ¡Oscar y Nato Coronado! ¡Es el número 30! ¡Es el número 30! ¡Ahí se abrió la puerta, señores! ¡Ahí está el Trinito Toro Morales! ¡Puntanera en Costa Rica! ¡Toro sigue jalando el tiro libre, señores! ¡Sigue jalando el toro! ¡Ahí está el Puntanera! ¡Toro, surre en Costa Rica! ¡En el Jorahua Garacuña! ¡Ahí está la Camarena, señores! ¡Increíble! ¡Qué aplauso! ¡Vámonos! ¡Fiesta de Chichiturión! ¡Por segura! ¡Ahí está el ganado de Morales! ¡Los Fuegos Artificiales! ¡Anunciando que está el aroma caraqueño! ¡Hasta la... ¡Tú! ¡Sá! ¡Samos mucho! ¡Sá! ¡Llegó Manuel! ¡Contador de plantas todavía 30! ¡Vean! 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 ¡Ey! ¡Dice que el viejo de ustedes casi se lo capa! ¡Vean! ¡Ah! ¡Y yo se lo dije! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Va que no! ¡Cuando salimos se regresó! ¡Ey! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Estaba mi compadre el negro en la condión! ¡Nos vamos! ¡Yo mencioné el nombre suyo! ¡Ah! ¡Yo nunca he dicho el nombre suyo! ¡Yo nada más te dije! ¡Que porque! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ahí está el toro! ¡Ahí está el toro de Morales! ¡Ahí está brincando! coído en la siete milésima de acero señores, aplauso 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 que dorazo que monta el amigo vaya para los jovencitos enamorados Música Libremente automáticamente se repite la historia como nos abrió la puerta uno, dos, tres ayayay ahí está el toro ahí está el toro señores ¿dónde están los materos? juega el toro juega el toro ¿dónde está Pito Jiménez que no lo apoya? juega el toro muchacho juega el toro muchacho ahí está Libre Pito mira la pega juega el toro muchacho juega el toro ahí va ahí va trompo trompo ahí va ahí va ahí va juega el toro carajo ahí está el toro coído ahí está el toro coído váse váse pariente aproveche que tú vives todo coído váse 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 ahí está el toro ahí está Libre Pito nadie se mueve nadie se va nada más en el joroma caraqueño fiesta de chichito y hoy señora esta noche el escorpión de maritillos va a noyala y el ritmo santillo cuatro botellas salónero agua light el agua que le da salón a los empresarios y a los locutores salónero salónero hueque y lo tiene que llevar a escena con pie que editado sin ningún tipo de mal detalle y si es que más que todo siempre gracias a Chilito Higuera por sembrar en la venta y en el toro ya dónde están los narradores de la fiesta del toro porque aquí sí yo que va hubiera sido una fiesta una cantadera un baile y si estaba el día ¿dónde están los narradores? allá de quién? cheque Osorio cuidado de acá de todo el toro ya cheque bueno aquí sí estaba a pie Chilito el dopamín hasta ahí llegó los primeros perritos millos pero esto es eso paseo si es que no hay caso parece que los animadores de la fiesta del toro se retiraron mirendole a los toros y la negra ahí a mí me gusta como la patita la negra eso es lo que me tiene si me está llamando y las piernotas lo que me está llamando la atención bueno infundamente si es que hay otra negra saludos no 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 esos toros tan mansitos cuando no llegan a Gabriel ni al negro y ahí que yo no sé que se hicieron estaban aquí cogieron miedo ¡hey! Gabriel deja eso para otro día que la gente necesita que venga acá a usted lo tiene necesita que aquí venga acá ve su toro mira que el toro se paró venga ¿dónde está Gabriel? mire mire el toro mire no puede ver que está Gabriel Gabriel porque le echó lo cuento vengan acá esos negocios los dejamos otro día así que mire el toro chaval ¿qué camión tiene los toros le tiramos ¿qué le tiramos? se va a abrir la puerta señoras y señores hoy está una dos tres cuatro cinco seis siete ¡a cruzó! hoy está el primer toro de Fielgo Saberga el amor alegrando al ambiente en las mujeres llegando la cantadera ¡está iniciando! ¡es3! ¡es4! dos ¡ese6! hut la Gracias. 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 Pienzan. No hay plata para la beca. No hay plata para los 100, para los 70. Sale el toro. Brinca santa. Boca lo duele. Ahí está. Ahí está el último toro en Pedro Saberga. Criando en alimento y en galera. Dios. Qué espectáculo. Qué golgorio, señores. Qué espectáculo. Ahí, arriba. Qué golgorio. No hay tristeza sin amor. No hay tristeza sin amor, dejó la libertad. Y entre los dos nació un amor, un sentimiento, una amistad. Que no importó la situación y nos empezamos a amar. Ahí vamos, con el bicho Vamos a ver si hay una foto, señores Atención, Rodrigo Ahí se ve la foto, uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Vito a los toros, a los guerreros, señores Y está a la venta, y está a la venta los toros Ahí está el popular, guicho, señores Y los plazos, y los plazos Y el lindo toro Ahí está el popular Peñeo Le corresponde, Boco González, señores Atención, Correparita Y después de Boco González, le corresponde Al cuerpo en el soft pinky ¿Quiénes los toros? Ahí a la gente, la limona, la joven Marita, ahí se va a abrir la muerte de todos, señores Boco González, ahí estamos En el centro del diamante, señores El tremendo torozo, el tremendo torozo Se metió con la chota Ahí está el tremendo torozo Ahí está el tremendo torozo Gracias, señor y señor Gracias, caballos A los frindis, señores y señores Estamos compartiendo, señores De manera Bueno, ahí están todos los tremendo torozo Bueno, ahí están todos los tremendo toro, señores No juegan torozo No juegan torozo Abre la puerta Abre la puerta Ahí está el toro, Chayo Pinto Ahí está el toro, Chayo Pinto Ahí está el toro, ahí está el toro Jue el toro Jue el toro Jue el toro Jue el toro Marquillotista Jue el toro 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 Ahí está, puesta uno, uno para allá, uno para acá Ahí está, vamos todos rápidamente, señores Puedo, ¿no? Puedo, ¿no? Ahí está Carolina, señores Estriendo la mata Puedo, ¿no? Ahí está, uno para allá, uno para acá Puedo, ¿no? Encierra el toro, señores Puedo, ¿no? Pinti acá, pinta acá Puedo, ¿no? 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 Ahí está la plancha, ahora Aparren el toro Aparren el toro, señores Y señores ¡Epa, breve, río padre! Ahí está Se acomoda Pide puerta Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Aplausos! Un aplauso, señores ¡Juega el toro! ¡Juega el toro! De eso, de eso, de eso Recuerda la manta Recuerda la manta Le damos la bienvenida a Manuel Atrete Y a Janina Rodríguez Don Manuel Atrete Es como un sueño cabalgar Todo tu cuerpo sin medida Robarte un beso en la mañana al despertar Poder hacer volar tu cuerpo Lleno de felicidad Y hacer de tus noches enteras El paraíso terrenal ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Está la venta de toro! ¡Vamos a acabar con la plaza de toro! ¡Aquí! ¡En Macaraca! ¡Oro Macaraqueño! ¡Ese video vale mil dólares! ¡Y con un beso te apoderas Totalmente de mí Eres mi dulce melodía Eres mi paz, mi fantasía ¡Y despierto en silencio Caigo en tu juego Tú despiertas la furia Que hay dentro de mi ¡Liberpito! ¡Ahí está! ¡Se va a abrir la puerta! ¡La comoda! ¡Llegó el heredero! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡El toro girando! ¡Saltando! ¡El toro! ¡Es fiesta chiquito y nueva, señores! ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Tremenda monta! ¡Colega, Gabriel Pérez! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una, dos, tres, tres! ¡Aplausos! ¡Vuelvo a soñar que siento tu cuerpo! ¡Ente tu caricia me siento feliz! ¡Sumergido en mi amor, en el mar del deseo! ¡Qué amor tan lindo viviré junto a ti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cariño, mi amor Tu recuerdo, mi amor Parece que fue ayer que te marchaste de mi pueblo Con rumbo a la ciudad Persiguiendo tus sueños Recuerdo que juré que iba a esperarte todo el tiempo Pensando que al volver Íbamos a amarnos de nuevo Recuerdo que pasé muchos veranos, mil inviernos Soñando con tener noticias tuyas, mi cielo Y el tiempo se cansó Y el corazón se puso viejo No supe más de ti Quizá ni te enteraste que al marcharte te llevaste mi alma Ay, amor de mi juventud, ¿por qué te fuiste? Y te llevaste el corazón de este muchacho Tantos años esperé ilusionado Como un niño en Navidad Como un niño en Navidad Por su regalo Por su regalo Ay, amor de mi juventud Ay, amor de mi juventud, ¿por qué te fuiste? Ay, amor de mi juventud, ¿por qué te fuiste? Y te llevaste el corazón de este muchacho Tantos años esperé ilusionado Tantos años esperé ilusionado Como un niño en Navidad Por su regalo Por los caminos del pueblo Se oye tu voz a lo lejos En el sonido te viento En el sonido te viento En el sonido te viento A la orilla del riachuelo Y te imagino sentada En el portal de tu abuelo Pero solo es tu fantasma ¿Por qué te fuiste tan lejos? ¿Por qué te fuiste del pueblo? ¡José Marín, vaya con ti! ¡Déjame! 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 Yo que siempre soñaba con tu cariño Desde que ero muchachito Pero tu te marchaste de mi pueblito Adiós mi amor bonito Recuerdo aquella tarde que prometimos Envejeceré juntitos Pero tú te marchaste y quedé solito Adiós mi cariñito Armando y Ariel Los medios Allá cañezas Yo siempre tu amorcito Yo eres mi cariñito Yo siempre tu amorcito Yo eres mi cariñito Porque te fuiste mi cariñito Y me dejaste aquí solito Porque te fuiste mi cariñito Porque te fuiste de mi pueblito Y te fuiste mi cariñito ¡Gracias! ¡Gracias! Si no te conociera pensaría Que encontraste el amor Que había soñado Y que al brillo en tus ojos Tan solo es de alegría ¿Por qué vas a casarte enamorado? Te conozco mi amor Y sé que todavía me amas Si no te conociera te creía La historia que has contado a todo el mundo Pensaría que lo nuestro Él solo fue mentira Tan falso como el amor Que hoy le juro saber Pero te conozco Y sé que el tiempo no ha borrado mis besos Aunque sonríe sé que lloras por dentro Para que nadie se dé cuenta que sufres Quizás por orgullo Jamás tendré que confesar lo que sientes Será mejor que nunca vuelvas a verte Porque yo sé que tus ojitos no mientes Pero te conozco Y sé que el tiempo no ha borrado mis besos Y sé que el tiempo no ha borrado mis besos Aunque sonríe sé que lloras por dentro Para que nadie se dé cuenta que sufres Quizás por orgullo Jamás tendré que confesar lo que sientes Será mejor que nunca vuelvas a verte Porque yo sé que tus ojitos no mienten Eso que llamas amor No es más que el triste intento Por sacarte del alma Mi amor y mis recuerdos Tantos sueños que al final Ya no serán comidos Porque tú decidiste Tomar otro camino Música Si pudo más orgullo Que el amor que sentimos Ahora vives viviendo por ti Que si no estás conmigo Música Solo quebran recuerdos Los momentos vividos Y tantos sueños rondos Que no serán contigo Música 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 Muchos no me han regalado todo el día Hoy está 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se le cayó el Sincho de acá Le he dicho que se aprieten Y está atrás el Sincho Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Para dónde van? Que no está pasando nada Sobre una huequita la más Huepa, huepa, huepa Pero todo se está Rúa Vamos a ver Juega todo Juega todo negra ¿Dónde está el Mancare? Mírenle para adelante Juega todo Juega todo negra Ay, ay, ay Solo para Volteamos Por el fiel lago A una sola mano ¡Para! Ay, mamá mía Juega todo Juega todo Juega todo Juega todo Pero por todo una mano lo lleva Juega con una sola mano Juega con una sola mano Tampó los domingos Se le cayó la puerta Una, dos, tres, cuatro, cinco Ay, ay, ay Yo soy un pedazolano Resuelto para lo que quieras Y ese pantaloncito blanco Está bueno para lo que quieras Y ese pantaloncito blanco Está bueno para lo que quieras Y la vaina es mano a mano Y ese pantaloncito blanco Está bueno para lo que quieras Mírenle para un poquito Se forma la mochera Mírenle para lo que quieras Ahí se abrió la puerta Señores Ahí está el toro Ahí está el jinete Señores Tremendo Todos los amigos Saben Solo que le dicen El puzadito Señores Ahí está Solo para allá Solo para que le dicen Y yo creo que el jinete Ahí está El jinete El jinete Tremendo Todo Señores El abrucho Para este jinete Que no está muy bien Señores Cuántas razones Que hay un jinete Así El jinete El jinete El jinete El jinete El jinete ¡Ay, señores! Y viene el ganador Marco Barbas Se va a abrir la puerta ¡Ahora! Uno Dos Tres Cuatro Cinco El toro Irá como un copo ¡Rrrr! ¡Ay, ay, ay! ¡Desde! 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 ¡Desde, señores! ¡Viene el acoso de Dios , y no pierdas! ¡Desde! 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 Que voy por la vida lleno de recuerdos de tantos momentos que viví a tu lado Y ahora me hacen daño y siempre me recuerdan que ahora se ha perdido la mujer que amo Cargar, vayan para los cerritos ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? El futuro alcalde, una, dos, tres Dios El murciélago, acabamos de ver el murciélago Volar, por el cielo De Macaraca Pinti Pinti Usted no había montado un toro con esa fuerza Está golpeado, cuidado muchacho Dios Este es el murciélago El murciélago Después de mi caricias y un adiós Ha dejado sin sentido a mi vida Pagando en este mundo sin razón Y tu lindo recuerdo me lastima Después de mi caricias y un adiós Después de mi caricias y un adiós Ha dejado sin sentido a mi vida Pagando en este mundo sin razón Y tu lindo recuerdo me lastima Ahí va el muchachito Ahí está, se ve el muchacho Paco Basami Tremitito Toro Ahí está, que manuelo Increíble Ahí está Tremitito Toro Ahí está Oiga Vamos a ver de Yone Y un aplauso para el solero Qué manera Tremitito Toro Se va, se va Después de mi caricias y un adiós Ha dejado sin sentido a mi vida Pagando en este mundo sin razón Y tu lindo recuerdo me lastima Muy buenas gracias a todos mis amigos Porque tú no tienes miedo a mi amigo Si no, no te voy a decir Chichito Chichito Pobre hombre enamorado Cree que lo tiene todo Pero nunca ha pensado El mujeriego se queda solo Solito Y le gustan las casadas Las viudas y las solteras A él no le importa nada Enamora hasta quinceañeras Yo no sé Porque el mujeriego se queda solo Yo no sé Pero su cuidado hay que tener Yo no sé Porque el mujeriego se queda solo Yo no sé Pero su cuidado hay que tener Yo no sé Porque el mujeriego se queda solo Yo no sé Pero su cuidado hay que tener A otro nivel A otro nivel A otro nivel A otro nivel 10 Y